En el siglo IV de nuestra época, Alejandría se ve sacudida por los vientos de la historia. La tradición helenística de sabiduría y razón se encuentra amenazada por el nuevo poder de la iglesia. Adéntrate de la mano de Eduardo Vaquerizo. En la última batalla de la razón contra el fanatismo. La última noche de Hipatia.